Mi alma bonita, no hay amor suficiente en este mundo, para llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Ante tus pensamientos tan abrumadores, haz silencio y suelta todo lo que pesa. Pide que la luz ilumine tu mirada y transforme tus pensamientos en esperanza, amor y confianza. Ríndete, ya es tiempo de renacer. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, el verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya no es. Quedarse no es suficiente. Se debe aprender a caminar juntos y disfrutar el camino. El amor verdadero es paciente, perdona, acepta, ayuda, cree, entiende y nunca se rinde. La presencia maravillosa del arcángel Chamuel se manifiesta aquí y ahora y te trae el consejo del día para ti, dice así. Hijo mío, nunca es tarde ni temprano para amar, porque el amor es cuestión de almas y las almas no tienen edad. El tiempo no se detiene ni para decir adiós. No pierdas ni un minuto en lo que no merece la pena. Hay algo muy importante que debes hacer tu prioridad. Siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a las personas que hacen una diferencia en tu vida. prioriza agradecer por ser y por estar. Las energías angelicales te dicen amorosamente al oído. Mi alma bonita en el amor no se trata de quien diga te amo primero, sino de quien sostiene ese te amo hasta el final. Enamorarse es hermoso, pero amarse todos los días los es más. Nunca olvides que lo más valioso de tu vida no es lo que tienes, sino a quien tienes. Tu ángel de la guarda se hace presente porque pediste su intervención, pediste su ayuda, él te dice. Hijo mío, acostúmbrate a dar abrazos, pues los abrazos son gratis. Los abrazos calman el dolor, reducen el estrés, curan la depresión, rejuvenecen el corazón y no tienen efectos secundarios. Recuerda mi querido ser de luz, comienza a dar abrazos con el alma, porque el alma siempre llega donde los brazos no pueden. Allá afuera hay mucha gente que necesita un abrazo, sin palabras y sin preguntas. Hay gente que es tan linda por dentro, que dan ganas de abrazarles hasta el alma. Nunca olvides el poder de un abrazo. Arcángel Chamuel se manifiesta y te dice. Hijo mío, disfruta cada conversación, cada abrazo, cada beso. Detén tu ritmo, disfrútalo de verdad. La felicidad se esconde detrás de cada pequeño acto de amor. Recuerda, las almas regresan con quienes se sienten como en casa. Tus guías espirituales te traen el decreto del día. Dice así. Yo merezco amar y ser amado. Yo soy la presencia del amor en mi pensamiento, en mi sentimiento y en mi actuar. Yo merezco ser amado. Yo puedo ser amado. Yo puedo amar. Gracias, gracias, gracias. Yo merezco amar y ser amado. Yo puedo amar. Yo puedo ser amado. Yo puedo amar. Yo puedo amar. Yo merezco amar y ser amado. Yo soy la presencia del amor en mi pensamiento, en mi sentimiento y en mi actuar. Yo merezco ser amado. Yo puedo ser amado. Yo puedo amar. Gracias, gracias, gracias. Recibe ahora el versículo del día. Colosenses capítulo 3 versículo 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Estas sabías palabras son un regalo que puedes dar o recibir. No basta solo con sentirlo, debes expresarlo. Estas palabras comenzarán a resonar contigo. El poderoso arcángel Chamuel te trae la palabra mágica y vibracional del día, resiliencia. Hijo mío, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Esta palabra mágica hoy comenzará a cambiar tu vida. Recuerda que las personas resilientes tienen problemas como todo el mundo, pero salen adelante. Tal vez les quedan cicatrices, pero no se hunden, se hacen más fuertes. Mi alma bonita, ámate tanto que cuando alguien no te valore, seas capaz de silenciar lo que sientes y recordar lo que mereces. Ámate tanto que cuando alguien quiera darte menos de lo que mereces, no te conformes y salgas de ahí sin sentir miedo a encontrar algo mejor. Ámate tanto que elijas siempre tu paz mental por encima de todo. Alimenta tu alma de amor y tus miedos morirán de hambre. Tus maestros ascendidos te trae una poderosa oración al arcángel Chamuel, dice así. Amado arcángel Chamuel, entre la distancia que hay entre todos mis seres, mi familia, amigos, compañeros de trabajo, mi prójimo y yo, pon el rayo rosa, para que tu luz de amor siempre prevalezca en todos nuestros corazones. Prevalezca el amor, reconciliación, concordia y unión. Gracias por el don del amor. Amén. Recibe el código sagrado del día, el 725. Este poderoso código sagrado numérico permite la reconciliación para restablecer relaciones rotas. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Vibra en sintonía con el amor para activar el código 725. Mi alma bonita, no permitas que la costumbre te haga vivir en una jaula, aún sabiendo que la puerta siempre está abierta. Recuerda, donde existe el amor no hay deseo de poder y donde predomina el poder el amor es escaso. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias por ver el video!